Como todos sabemos, una nueva alerta por lluvias ha iniciado en nuestro país y sobre todo como es característico, estamos trabajando de manera articulada para poder alcanzar la máxima protección posible ante este tipo de situaciones como país y por supuesto como todas las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil. Al momento ya tenemos tres albergues en los cuales el sistema de salud ha brindado 36 atenciones médicas, esto es muy importante, más adelante nos darán toda la información acerca de los diferentes albergues. Es muy importante tener en consideración que todo este abordaje se realiza de manera integral. Hemos estado trabajando todos de manera coordinada en el Sistema Nacional de Protección Civil. Nosotros tenemos activos en este momento 68 planteles, eso equivale más o menos a 3.000 personas que están en diferentes turnos. Claro, si lo sumamos en total pues son cerca de 10.000, pero los tenemos más o menos en tres turnos cada una de las personas para poder garantizar que pues tengamos el servicio el 24 horas en diferentes partes del territorio nacional. Nos mantenemos en constante monitoreo en coordinación con la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio del Medio Ambiente sobre las condiciones meteorológicas, hidrológicas y geológicas que impactan nuestro país a raíz de la tormenta tropical Zara. Actualmente, los remanentes de esta tormenta se ubican frente a la bahía de Campeche, manteniendo la zona de convergencia tropical sobre Centroamérica. Esto quiere decir que nuestro país tiene condiciones de riesgo de inundaciones urbanas, anegamientos, crecidas súbitas de ríos, desbordamiento de ríos o quebradas, deslizamientos, caídas de rocas, flujos de escombros y caídas de árboles. Por esa razón, es que como Comisión Nacional de Protección Civil, junto con la información científica del Ministerio del Medio Ambiente y la evaluación que hacen todas las mañanas con la Dirección de Protección Civil, es que se tomó la decisión de subir la alerta estratificada. Hemos puesto alerta naranja para la franja costera, la cadena montañosa y el área metropolitana de San Salvador. La alerta amarilla para el resto del país, para el resto del territorio. Hago un llamado enfático a toda la población para que por favor se mantengan informados a través de las fuentes oficiales. Nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil, cada una de sus carteras, vamos a estar diciendo siempre la información, dando la información, reportando la información en el tiempo preciso. Y los canales de comunicación que son responsables, que difundan esta información. Pero es importante que la población siempre tenga en cuenta que la fuente de lo que está leyendo o de lo que se está informando sea siempre una fuente oficial, que son las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Por favor, hacemos la recomendación también evitar cruzar ríos o calles inundadas. Verifiquemos las condiciones estructurales de nuestras viviendas para poder prevenir algún incidente o algún problema. Si viven en áreas propensas de deslizamientos, inundaciones, manténganse también atentos a los cambios de su entorno. Nosotros siempre les pedimos que se fijen en su entorno y si ustedes ven algún cambio en su entorno, la inclinación de los árboles, por ejemplo, llamen a los números de emergencia. Nosotros recuerden que hemos puesto alerta naranja para la franja costera, la cadena montañosa y el área metropolitana de San Salvador. La alerta amarilla para el resto del país y para el resto del territorio. Hago un llamado enfático a toda la población para que por favor se mantengan informados a través de las fuentes oficiales. Nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil, cada una de sus carteras, vamos a estar diciendo siempre la información, dando la información, reportando la información en el tiempo preciso y los canales de comunicación que son responsables que difundan esta información. Pero es importante que la población siempre tenga en cuenta que la fuente de lo que está leyendo o de lo que se está informando sea siempre una fuente oficial, que son las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Por favor, hacemos la recomendación también evitar cruzar ríos o calles inundadas. Verifiquemos las condiciones estructurales de nuestras viviendas para poder prevenir algún incidente o algún problema. Si viven en áreas propensas de deslizamientos, inundaciones, manténganse también atentos a los cambios de su entorno. Nosotros siempre les pedimos que se fijen en su entorno y si ustedes ven algún cambio en su entorno, la inclinación de los árboles, por ejemplo, llamen a los números de emergencia. Nosotros recuerden que el gobierno, el presidente Ney Bukele, a través de la dirección de albergues, tenemos 170 albergues a nivel nacional listos y equipados para poderlos atender. Ya sea esto o otras circunstancias que ustedes noten algún peligro, por favor, llamar a los números de emergencia y nosotros rápidamente vamos a activar los dispositivos. Aprovecho para poder dejar los números de emergencia para que tomen nota también. Dirección General de Protección Civil 2281-0888, Cuerpo de Bomberos 913, Policía Nacional Civil 911, Sistema de Emergencias Médicos 132, Cruz Verde Salvadoreña 2284-5792, Cruz Roja Salvadoreña 2222-5155, Comando de Salvamento 2133-0000, Instituto Salvadoreño del Seguro Social 127. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Enseguida escucharemos las acciones operativas que se están implementando desde el Ministerio de Salud, por el señor ministro Francisco Alaví. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, a los colegas del Gabinete de Gobierno que están llevando a cabo todas estas acciones de protección para la población. También un saludo a toda la población salvadoreña que está informándose de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país y como todos sabemos, una nueva alerta por lluvias ha iniciado en nuestro país y sobre todo como es característico, estamos trabajando de manera articulada para poder alcanzar la máxima protección posible ante este tipo de situaciones como país y por supuesto como todas las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil. Primero quiero empezar detallando cuáles han sido las atenciones que hasta el momento pues se han venido realizando a los salvadoreños a través de toda la red, esto es el sistema de emergencias médicas, las diferentes unidades de salud, los 42 hospitales que están a disposición tanto del Seguro Social, el Ministerio de Salud y Sanidad Militar y todo el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública que está pues en el sistema de emergencias médicas monitoreando todo lo que se está llevando a cabo. Al momento ya tenemos tres albergues en los cuales el sistema de salud ha brindado 36 atenciones médicas, esto es muy importante, más adelante nos darán toda la información acerca de los diferentes albergues. Es muy importante tener en consideración que todo este abordaje se realiza de manera integral, eso implica que se hace la evaluación de cada uno de los pacientes que se están teniendo en todo momento en cada uno de los albergues se realiza también movilización de recursos humanos encargado de vacunación, de atención de salud mental a través de los equipos que están dispuestos a lo largo de todo el territorio para poder ir dando todo el seguimiento. En paralelo se está incorporando pues todo el equipo también de saneamiento ambiental que está enfocado a garantizar la viabilidad de todos los recursos que están dentro de los diferentes albergues, la calidad del agua, el manejo de las excretas, el tema de los desechos sólidos. También es muy importante dar a conocer a toda la población que de igual forma se están haciendo acciones antivectoriales a lo largo de todo el territorio pues como sabemos el tema de los vectores siempre es sumamente importante y también toda la activación de la red hospitalaria coordinada a través del sistema, a través del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública que es muy importante para poder brindar las atenciones y para poder tener preparados a los hospitales ante una situación en la cual fuese necesario una atención inmediata. Todo el monitoreo y análisis de eventos está en coordinación directa con la Comisión Nacional de Protección Civil lo cual nos permite trabajar de manera articulada y dar la máxima protección a la población salvadoreña. También se está garantizando toda la atención de emergencias, tenemos a disposición 133 equipos permanentes de respuesta integral de salud, estos están conformados por dos médicos, dos promotores, una enfermera y un personal de saneamiento ambiental que están distribuidos a lo largo del territorio y van a verificar cada una de las zonas en las comunidades en las cuales se puede requerir atención. También se ha puesto 265 equipos de salud mental, estos equipos están conformados por un médico capacitado en la atención de salud mental, enfermera y por supuesto un personal de ayuda o soporte que puede ser un promotor y esto nos permite el poder hacer las intervenciones en salud mental correspondientes. También tenemos los equipos de respuesta rápida uno nacional, los regionales y los 17 SIVASI que se están sumando a la atención. En total cerca de 12 mil talentos humanos en las diferentes disciplinas que están enfocadas a coordinar el trabajo necesario para poder realizar las atenciones para la población salvadoreña pues enfocándonos a través del trabajo en equipo y liderado por la Comisión Nacional de Protección Civil. Recordamos también que el SEMA está totalmente activo 24-7, más de 600 profesionales médicos, 250 teleoperadores, las 17 bases operativas, las 140, un poco más de 140 ambulancias y también pues nuestras ambulancias marítimas y aéreas a total disposición. También informamos que se está realizando pues a través de toda la coordinación con las diferentes entidades, la protección y la atención de los menores de edad que están en estos centros, en estos albergues para poder garantizar que se cumpla toda la normativa a través de los lineamientos establecidos a través de la ley CRECER. Es muy importante darle a la población siempre la mención de acatar todas las recomendaciones que ustedes puedan estar escuchando a través de las diferentes entidades que conforman a la Comisión Nacional de Protección Civil para poder estar protegidos ante cualquier situación en este momento en el que estamos experimentando esta situación climática, esta tormenta tropical a causa de Sara. El sistema de emergencias médicas y todos los demás números de emergencia como ya lo mencionaba están a disposición de los salvadoreños y esperamos que de esta manera se pueda evitar todo lo posible ante una situación climática como la que estamos experimentando. Muchas gracias. Escucharemos a continuación las acciones operativas por el Ministerio de Obras Públicas a cargo del señor Ministro Romero Rodríguez. Muy buenas tardes pueblo salvadoreño a todos los colegas funcionarios que nos acompañan. Bueno, como ustedes saben pues hemos estado trabajando todos de manera coordinada en el Sistema Nacional de Protección Civil. Nosotros tenemos activos en este momento 68 planteles. Eso equivale más o menos a 3.000 personas que están en diferentes turnos. Claro, si lo sumamos en total pues son cerca de 10.000 pero los tenemos más o menos en 3 turnos cada una de las personas para poder garantizar que pues tengamos el servicio el 24 horas en diferentes partes del territorio nacional. Mencionar que hemos estado atendiendo varias emergencias. Por ejemplo, este día pues tuvimos árboles caídos en la carretera que conduce hacia Sonsonate de igual manera en la carretera que conduce hacia Teotepeque. Estuvimos trabajando también en la ruta militar donde también tuvimos un árbol caído. Hemos estado haciendo también limpieza en diferentes sistemas de drenaje por ejemplo en la carretera de Oro en la 25 avenida norte en la 75 avenida norte en San Salvador en barrio San Antonio Santa Ana en la colonia Santa Lucía y Lopango en la colonia médica en San Salvador entre otros lugares de Santa Tecla del área metropolitana de San Salvador de la zona oriental occidental y zona norte del país donde pues sabemos que se pueden dar diferentes inundaciones. También pues hemos estado terminando algunas obras de mitigación que nosotros pues ya comenzamos y ya estamos a punto de terminarlo por ejemplo 17 taludes en carretera del Puerto de la Libertad ya terminamos más o menos la mitad de las intervenciones que hemos estado desarrollando y seguimos trabajando en el resto lo mismo pues en autopista Comalapa donde estamos interviniendo 25 taludes actualmente en Quintas Doradas Pachimalco pues estamos interviniendo 7 taludes ya terminamos 5 de ellos y pues estamos terminando las últimas acciones las últimas obras en la zona también un talude en San Antonio en Sollapangua en la frontera del Poi en Victoria hacia Azacualpa en Cabañas de igual manera en la carretera de Oro en el sector de Apopa y pues otras cárcavas que también pues hemos estado trabajando como en el kilómetro 18 de la autopista Comalapa en el sector de Olocuilta en el kilómetro 125 de la longitudinal del norte ahí pues ya terminamos el proyecto en Valle Verde en el sector de Apopa en Panchimalquito en Panchimalco los Santos 1 los Santos 2 que hemos estado trabajando estamos haciendo obras de mitigación en la zona y pues una cárcava en Santo Tomás eso por mencionar algunos proyectos pero bien más allá de eso es que no hemos tenido inconvenientes donde estamos interviniendo en este momento ni también donde ya se hicieron obras de mitigación entonces de alguna manera pues seguimos con nuestros equipos monitoreando verificando diferentes situaciones que se pueden presentar principalmente por la lluvia pues podemos tener deslizamiento sabemos que con todo lo que ha sucedido en el invierno pues ya tenemos los suelos bastante saturados y eso de alguna manera pues puede implicar que pues podamos tener algún deslizamiento en algún tramo de carretera es por eso pues que empezamos con obras en los lugares que menciono en Comalapa por ejemplo en el Puerto de la Libertad porque estábamos presentando diferentes inconvenientes con las diferentes lluvias que hemos estado teniendo gracias a Dios pues en este momento no hemos tenido mayores inconvenientes pero seguimos pendientes porque sabemos que las obras nos han terminado ¿verdad? seguimos trabajando en estos lugares y de igual manera pues vamos a estar pendientes ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en lo que resta este día o pues en los siguientes días muchas gracias a todos cedo los micrófonos al señor viceministro y encargado de despacho Oscar Domínguez quien brindará las acciones operativas del Ministerio de Agricultura y Ganadería sí muy buenas buenas tardes a todos de igual manera nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería hemos iniciado las infecciones en campo a partir de este día tempranas horas son más de 200 técnicos que tenemos desplegados a nivel nacional que son pertenecientes a la Dirección General de Sanidad Vegetal Vinculación Territorial y Ganadería Senta y la Dirección de Sendepesca por el momento se reportan afectaciones en Sonzonate Aguachapán Usulután Morazán y San Miguel entre las afectaciones entre los cultivos están los granos básicos algunos hortalizas y frutas entre ellos el maíz frijol la jonjolí sorgo pipián sandía y otros cultivos en cuanto al al anuncio que hizo el presidente acerca del del bono que se le va a entregar única y exclusivamente a agricultores estos beneficiaros saldrán el resultado de los inspecciones que estamos haciendo en campo y este bono de 300 dólares es únicamente para canjearlos por insumos agrícolas como va a funcionar que una vez identificado el agricultor que va a ser beneficiario primero se va a verificar si ya tiene la tarjeta del bono agrícola si no la tiene se le va a dar y es ahí a donde se le va a recargar los 300 dólares para cualquier tipo de información pueden hablar al call center al 2210 5285 repetir 2210 5285 luego pasadas estas lluvias pasamos al 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 plan post emergencia y es a donde también vamos a atender a todas las zonas productoras con fungicidas y otros insumos así como foliares también la asistencia técnica para los pequeños y medianos productores las brigadas de ganadería se mantienen al tanto de igual manera se va a mantener en campo con asistencia a veterinarios y también asistencia técnica a los pequeños ganaderos y la dirección general de ordenamiento forestal de cuanque y riego mantiene el monitoreo en los ríos en los distritos de riego que por el momento no se encuentran no tienen afectaciones y junto con MOP vamos a trabajar en el desasolve y todo ese tipo de acciones para mitigar cualquier tipo de afectaciones en los sectores agrícolas solamente a continuación escucharemos las coordinaciones logísticas a nivel nacional que se encuentra realizando el ministerio de educación a cargo del señor ministro mauricio pineda muy buenas tardes funcionarios que integran la comisión nacional de protección civil medios de comunicación población salvadoreña y un saludo muy afectuoso a la comunidad educativa en su conjunto como acaban de escuchar por mis colegas el trabajo coordinado al que estamos acostumbrados ya a trabajar y a responder ante emergencias como esta con el gobierno del presidente Bukele tanto implementando acciones preventivas y acciones emergentes ante las emergencias provocadas por la tormenta tropical Zara por eso como ministerio de educación ante la emisión de la alerta estratificada a nivel nacional que ustedes ya bien conocen nos apegamos a las disposiciones que gire la dirección general de protección civil y el ministerio de medio ambiente y hacemos también una invitación a la comunidad educativa a mantenerse pendiente de esto en ese sentido instamos a los centros educativos bueno aclarar que los centros educativos públicos ya todos están en cese de sus labores educativas porque ya entramos en receso de fin de año pero todavía hay algunas instituciones privadas o de educación superior que continúan con actividades académicas y a las cuales les pedimos por favor que se mantengan pendientes de estas recomendaciones de las indicaciones que gire protección civil y todo el sistema para poder acatarlas lo más importante es resguardar nuestras vidas resguardar la vida de los salvadoreños por lo tanto les pedimos mantenerse pendientes y tomar cualquier medida que sea necesaria para prevenir ya sea en este día como el día de mañana o según continúen las lluvias en nuestro país y este con el único objetivo de disminuir la exposición de la comunidad educativa a cualquier condición de riesgo por mínimo que ésta sea asimismo les pedimos a las instituciones educativas la suspensión de actividades como clausuras en este día fueron suspendidas algunas de ellas graduaciones rendiciones de cuenta o cualquier actividad escolar que ustedes crean que de la mano con las direcciones departamentales puede haber algún riesgo y en función a las condiciones climáticas y al riesgo que puedan existir que sean suspendidas se debe priorizar como dije antes el bienestar y la seguridad de nuestra población nosotros como educación estamos 24 7 siempre en alerta las direcciones departamentales en los 14 departamentos están prestas están ya elaborando diagnósticos de cualquiera de los daños pudieron haber sufrido nuestras instalaciones y todas las afectaciones están siendo reportadas para que puedan ser intervenidas y ejecutar las reparaciones correspondientes finalmente nuevamente hago un llamado a la comunidad educativa y en especial a los padres de familia a mantenerse siempre atentos a los canales oficiales ante cualquier novedad y cualquier actualización que vaya surgiendo de esta emergencia les invito a que tomemos las medidas necesarias para resguardarnos primero Dios saldremos de esta situación y con el apoyo que las instituciones del gobierno del presidente Bukele nos están dando vamos a salir victoriosos y sin muchas emergencias que atender muchísimas gracias y que tengan buen día en seguida escucharemos al director de protección civil Luis Amaya quien brindará la actualización de las actividades que está realizando el sistema nacional de protección civil a nivel nacional tengan muy buenas tardes distinguidos miembros de la comisión nacional de protección civil amigos de la prensa informarles que a esta hora del día estamos monitoreando muy de cerca la zona costera del país y por supuesto la zona que por siempre ha sido muy susceptible a inundaciones estamos hablando del bajo lempa tanto del lado de San Marcos como de San Nicolás lempa asimismo hemos desplegado equipos que están monitoreando junto a personas de la comunidad comisiones municipales y departamentales de protección civil la zona de San Sonate que como ustedes saben el día sábado tuvimos varios eventos o varios incidentes en el distrito de Cuisnahuac estamos también monitoreando muy de cerca las zonas urbanas como de Santa Ana San Miguel y por supuesto el área metropolitana seguimos como ya bien lo ha apuntado el señor ministro de gobernación y presidente de la comisión tenemos alerta naranja en la franja costera la cadena montañosa y área metropolitana de San Salvador porque el área montañosa porque a partir de todos los acumulados que tenemos hasta este día existe la probabilidad de tener deslizamientos o movimientos en masa que pueden ser deslizamientos derrumbes o deslaves y el resto del país en alerta amarilla los incidentes que hemos tenido al menos en las últimas 24 horas son 21 árboles caídos 21 carreteras obstruidas que a esta hora del día ya se encuentran totalmente liberadas gracias al trabajo del que ya ha manifestado el señor ministro de obras públicas hemos tenido nueve ríos desbordados dos muros perimetrales dañados siete inundaciones urbanas 91 viviendas anegadas y cinco viviendas con daños reiterar la información que ya ha sido proporcionada por el señor ministro de salud tres albergues activos 36 personas albergadas seguimos muy de cerca la situación este día todavía lloverá de acuerdo al informe meteorológico que fue presentado por la mañana vamos a tener lluvias mañana también podría ser un día tal vez no tan lluvioso pero sí con algunas precipitaciones puntuales sobre todo en la cadena montañosa y la zona costera del país hay que recordar que este tipo de fenómeno que por ahora si bien es cierto ya es depresión tropical siempre tiene capacidad de arrastre de humedad del pacífico hacia territorio salvadoreño y de ahí la probabilidad que sigamos teniendo algunas precipitaciones el periodo lluvioso aún no termina eso es importante que la población lo sepa es importante que se mantengan atentos a la información que a través de fuentes oficiales y a través por supuesto de los espacios que ustedes muy amablemente nos brindan en sus noticieros a fin de tomar las precauciones del caso muchas gracias chau